Buenos días, buenas tardes y buenas noches, viva España y viva Cristo, un día más en señoras y señores, damas y caballeros, Supermarket. El juego que absolutamente todo el planeta está jugando y que absolutamente me da igual. Pero bueno, el último vídeo, bueno y el primero a su vez, repusimos todo absolutamente de cara a hoy, así que no nos queda más que intentar venderlo, aunque últimamente de clientes no vamos mal, solo quedará descubrirlo, si hoy viene o no. Vale, vamos a comprar café y té, vamos a comprar café y té, cuando atienda a estos dos sujetos, uno de café y uno de té, o dos, no lo sé, de café dos. Cuatro, setenta. Cuatro, setenta. Uno, no, dos de café y uno de té, hemos dicho. Muy bien. Vamos a poner ya el café que se ha gastado. ¿Va bien? Buen tiro. Buen tiro que reponga. Que no me gusta a mí que me parte un producto, hombre. Que teneros contentos no es fácil. Que cuando no usos la cantidad de producto es el dinero. Si tenéis que adaptar mi tienda a vuestra cartera no me hace gracia. Uno de pasta luego. Y por ahora iremos bien. Uno de pasta, a ver qué comprar. Vale. Cuarenta y cuatro, treinta. Muy bien, muchas gracias. Cuarenta y tres. Príncipe. Uno de pasta, hemos dicho. Vamos a esperar a que estos dos terminen de comprar. Y ahora veremos si hay que reponer algo más. Dos, doce, sesenta. El punto no funciona, tío. Es increíble. A ver. Vamos, tíos. Esto sigue una compra de la semana. Y encima baratita, eh, la compra. Para todo lo que te has llevado. Queso. Huevos. Queso, huevos. Y pan. Queso, huevos y pan. Sí, lo demás está bien. Queso, huevos y pan. Vale. Tengo que esperar a mañana. Día seis. Tres productos caros. Vale. Pasta, harina, huevos y pan. Pasta, harina, huevos y pan. Pasta. Harina. Pan. Y huevos. Vale. Muy bien. Vamos a poner esta leche aquí. Vamos a hacer el pedido que queremos. Eso es. Colocamos el pan por aquí Muy bien A ver El queso en la nevera Cuarta, no, segunda balda ¿Qué es el queso? El lugar está lleno Si la caja está vacía ¿Qué me estás contando? Los huevos van aquí Muy bien, está perfecto Y la pasta Va aquí Pensé que había harina en la caja Me he rayado por un momento Ya estaría, ¿no? Aceite, pasta, harina, pan, cereales Azúcar, hay Café, té Leche, queso, agua, huevos Sí, está todo bien A ver, vamos a apagar la factura un momentito Y la siguiente licencia Dijimos que era de estantería La siguiente licencia es de estantería Tenemos que comprar una estantería Vamos a apagar la factura Vale Una estantería que vamos a comprar ya Y mañana tendremos la licencia Esto cabe aquí, ¿no? Aquí no Sí cabe Pero esto si se puede Hay que echarlo un poquito más a la izquierda No se puede No, no, no Entra por la mínima Entra por la mínima Esto aquí no se puede poner Vamos a quitar la nevera de aquí Y a colocar la estantería Aquí Y la nevera Es una pena que no entre Porque la verdad El huevo está perfecto Pero bueno, no me importa Esto es accesible Si lo dejo ahí es accesible A mí me da igual Si entra Prefiero que me sobre este espacio Vamos a abrir A ver qué opinan los clientes De la nevera Como también es verdad Que esta estantería La puedo pegar más No nos vamos a engañar Un poquito más Se puede ver Eso es Muy bien Señores clientes ¿Dónde está? Y yo Venga Un poquito más de brío Un poquito más de brío Venga Y esto es el almacén Pequeñito Pequeñito cuanto menos Me imagino que se podrá ampliar Con el tío Igual que la tienda Pero hasta qué punto Quiero el almacén Simplemente para tener Las cosas ya compradas Veinticuatro Setembro Por cierto Que pues si es aquí Bloquea Todo Mira el pequeño Nicolás Ha vuelto ¿Qué tal tío? Cuéntame ¿Cómo te ha ido La semana tío? ¿Sí? Sago veintinueve y medio Para ti Para ti Para ti te ha salido Para ti te ha salido Pero bueno Total Lo que estoy diciendo Que la puerta No tiene que poner Que está bloqueado Simplemente Con que no se abra Yo creo que basta Porque esa puerta Es para el almacén Almacén Que no tenemos Almacén Que no tenemos Sí A ver Vendido con 45 Lo suyo Señora Venga Cereales Azúcar Cereales Azúcar Y puede que aceite Sí Cereales Azúcar Y puede que aceite Según avanza el día Un, dos, tres, cuatro Voy a poner el día Cereales Azúcar Y aceite Uy Treinta y tres Vale Vamos a ponerlo Ya en la lista Cereales Azúcar Y aceite Aquí te tengo Lo compramos Vamos a atender A esta señora Dieciocho Lerele Vamos a atender A esta señora También Muy bien Muchas gracias Veinte céntimos Que le vaya bien Vamos a poner Ya el aceite Que estoy viendo Que me va a faltar Vamos a poner Azúcar Que estoy viendo Que también Me va a faltar Sí Me va a faltar Incluso Otra caja Voy a tener que Comprar más Y de cero No, de cero No, de cero Va bien Pero de azúcar No De azúcar Hay que poner Más mareado De azúcar Hay que poner Otra cajita ¿Cuánto es el envío? A ver Bueno, sí Dos por envío Está bien Tricky Tricky 7 euros For you 23 Con 30 6 Vale Perfecto Vale Pero Perfecto A ver 39 con 35 Lo suyo Caballero Tengo una Bonita Y productiva Tarde Una de azúcar Una de harina Una de harina Leche Tenemos 9 con 15 Lo suyo Caballero Agua Hay que comprar 33 75 Agua Hay que comprar Vamos a ponerlo ya Agua Agua El té Vamos bien Con el té Que tenemos 14 con 15 Paz Te hemos puesto En la lista No Vamos a ponerla Vamos a Agua Hay que poner Leche también Vale Agua y leche también Agua creo que ya lo he puesto ¿Verdad? Eso sí Agua sí Leche no ¿Algo más? No, no Lo demás está bien Vale Vamos a encender la luz Vamos a hacer esta compra Envío 4 Vale El envío sube No siempre es 2 Creo que ahora sí me queda algo en esta caja Sí, ahora sí me queda Vale Se va a quedar esperando usted señora Vale Fuera Agüita por aquí Señora que la acaba de poner Por favor Espera un momento Harina Muy bien Y azúcar Glass Muy bien Perfecto Venimos por aquí Tiki 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 Tarjeta 28 con 80 Señora Buenas noches Esto por aquí 33 50 Señora Yo Hermano Acabo de reponer Y todos van a hacer una compra De más de 30 Dolares O euros O 20 mil pesos Como quiera verse Verdemano que me inventa ¿Cuántos pesos son 20 dolares? Una buena pregunta Una buena pregunta Que puedo resolver Mirando internet Pero la verdad Es que no me apetece Eh Tarjeta Cuatro Vale Escúchame Ya estás Ya estás Tú eres el último Vale Va todo bien Café Podría comprar una De hecho sí Voy a comprar Una de café Mañana De aceite Vamos bien Té Vamos bien Azúcar Cereales Pan Vamos bien Harina pasta Queso y huevos No vamos bien Queso Vamos a comprar Dos y huevos Vamos a comprar Uno Vale Vamos a tener Este caballero Para que pueda retirarse A su domicilio Lo antes posible Muchas gracias Buenas noches Aquí cabe La leche que me queda Perfecto Y ya está Vale Pues mañana Compramos eso Y ya lo tenemos hecho Costos de mejora Ah La estantería Vale Queso sube No Queso baja y cereales Sube Queso baja demasiado Para mi gusto Y cereales Vale Recuperamos bastante Y yo Ah Pensé que me iba a dejar Escribir En euros Pero no me ha dejado Joder Me he vuelto a equivocar 7 con 40 Muy bien Pues vamos a hacer El pedido Antes de abrir Vamos a hacer el pedido Antes de abrir Bueno y podríamos Comprar la licencia Ya Podríamos comprar La licencia Ya Si 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 Vamos a reponer Esto y vamos a comprar La licencia Y según vayamos De dinero Compramos O no Productos Otra caja Fuera Estará bien Que me lo de Yo creo Una carretilla O algo Para meter más cajas A la vez Pero bueno Esto estará bien Así Vale Vale Vamos a ver El tema De la licencia Antes de abrir Gestión Vamos a pagar facturas Ya que estamos Muy bien Licencia Ah es 400 La licencia Si Bueno vamos a esperar Que te digo Nos vamos a esperar Porque son 400 Y tenemos 398 Ostras No hay pan O sea si hay Pero Podría haber más Pero bueno Tendrá que servirme De acuerdo A ver Primer cliente Que estoy dispuesto A pagarme la licencia Por favor No tiene que poner 400 dólares Solo 1,25 Aquí llega Al cliente Dispuesto A hacerme Esa oferta Perfecto Muy bien Si Me sirve Para la licencia Ahora necesito Dinero Para los productos Que no se Cuanto cuesta Cada cosa Estaría bien En la tienda Vienes por aquí Y aunque esté Con un candadito O esté gris Algo Para poder Para Para poder Ver los precios Hermano Esto es el wifi O que hace calor Y está puesto El aire acondicionado Vale Caballero 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 Yo voy a abrir Aquí un boquete Voy a meter Mi cabezazo Aquí Voy a poner Un ¿Cómo se llama La mierda de esta? Foco no Lámpara tampoco Tiene otro nombre Tiene otro nombre ¿Plafón? No Chaflán No Chaflán Es Bueno Total Que sí Te voy a poner Otra lámpara Ahí A cabezazos Llegará alguna compra A pagarme 100 ¿Dónde? Pero no No que me paguen 100 Y tenga que devolverle 97 100 De que la compra Valga 100 Y me paguen Con más de 100 Porque por ahora Lo más caro Creo que ha sido 150 y pico Estamos muy lejos De eso Uno de pan Uno de pasta Uno de pan Uno de pasta Y ya está Vale Uno de pan Y uno de pasta Esto era bolo Perfecto Ahora voy Ahora voy Ahora voy Dame un momentito Dame un momentito Dame un momentito Que con el pan Por aquí Perfecto Ya estoy Pasta y té 13,50 Caballero Pongalpina Poderse Muchas gracias Esta compra No pasa Los 30 Mira pues sí Me ha callado la boca 36,90 14,40 Los suyos son 5,60 Ahí lo tiene Buenos días Señora Buenas tardes Ya realmente 28,60 Que le vaya bien la tarde Ha vuelto Vin Diesel Matamoros Vale Vin Diesel Matamoros 18 dólares Toma Tu cambio Vale Debo de comprar Una de té Una de aceite Y con lo demás Bueno Ya estaremos bien Una de té Y una de aceite Ahora la atiendo Señora Hazme un momento No me gustaría Que faltaran productos Para el resto de clientes Trigui Trigui Vale Queda perfecto Ahí Vale Vamos a atender rapidito 25,80 4,20 Hasta luego Buenas tardes 46,3 Con 65 Muy bien 14,80 Son cambios de 20 Buenas tardes ¿Quiere bolsa? 59 El cambio Madre mía Le damos al cambio El que debía Creo Pero bueno Por lo que le saqué Al otro Aquel día Bueno A los otros Porque creo que se le hice a dos Vale Hay que comprar harina 93 Con 20 Hay que comprar harina La nevera está bien Sí Hay que comprar Harina y café Harina y café Dos de harina Uno de café Dos de harina Y uno de café Dos de harina Y uno de café Muy bien Vamos a poner ya el café Vale Vale Dos de harina Uno de café Y aquí está la harina Vale 7,15 Señora Buenas noches Atendemos ya la luz Atendemos a la siguiente Señora Muy bien 48,50 El cambio Es de 11,50 Café 20,60 18,75 18,75 18,75 18,75 Eso es 15,40 Y esta señora Nos requiere de cambio Buenas noches Vale Está aquí Mr. Bean De nuevo Parece que no va a venir Nadie más A ver Hay dos estanterías Exactamente iguales Tienen que Fusionarse 7 No Vendo Eso es Ahí cometí el fallo En el cambio anterior 49,40 Ya son las 9 Voy a dejar que entre este Y cerramos Vale Buah La compra para mañana Va a ser curiosa La compra para mañana Va a ser muy curiosa Dame esto Vale Perfecto ¿Llegamos a los 9 5? No No llegamos a los 9 Por poco Por poco Pero bueno Vamos a ir por la licencia El tutorial Nos exige Que expandamos la tienda Pero yo no lo veo necesario Tío O sea Yo lo veo todo bastante bien De tamaño Como para que tengamos que comprar Si es que me caben más cosas Por ahí ¿Cuál es el punto de expandir la tienda? No me hace falta A ver Hay que comprar Uno de pasta Dos de cereales Uno de café Dos de pasta Uno de cereales Uno de café Y agua Vale Uno de café Uno de pasta Dos de cereales Y agua Algo más Pasta, cereales, café, agua Y huevos Uno de huevos Uno de huevos Aquí Vale Hacemos esta compra Luego de esta compra Los huevos donde van Aquí Luego de esta compra Nos dispondremos El agua va aquí Luego de la compra Nos dispondremos a mejorar Me pone harina Nos dispondremos a mejorar La tienda Digo Las licencias Compraremos la nueva Y haremos otra compra Con los productos Que vengan nuevos Porque yo creo que Con doscientos Tendremos Vamos a dejar esta caja Aquí Vamos a llenar esto Me llevo esta caja Muy bien Pasta por aquí Vamos a abrir Esto es uno de café Está completo Cereales está completo Y agua está completa Mira El agua lo puedo poner aquí abajo El agua y café Perfecto Está bastante bien Ahora con lo que tenemos Contratar podemos Si Faltan dos niveles Pero si Ya podemos Contratar Bueno Vamos a quedar Números rojos Y así yo solo me preocuparía De Yo solo me centraría Joder me saldrá De reponer Y de ampliar la tienda Lo cual no me vendría En absoluto Mal Vale mira ya hemos hecho esto Muchas gracias Estoy vendiendo productos Oh dios Es verdad Que los he puesto Y no los he puesto Seis Se lo ponemos rápido Siete Siete Se lo he puesto A los espaguetis Y no a los otros ¿En serio? Seis Siete Ah y esto también Vale Dos Treinta Por ejemplo Siete por aquí Muy bien Muchas gracias Buenos días Caballero Con tarjeta Treinta Y dos Con Treinta Tenga un buen día ¿Qué tal señora? Buenos días Veinticinco Con Otyenta De Menning White Va a pagar Cuarenta Con Seis Y le debo Noventa Y cuatro Vale Yo no voy a perder Dinero Nunca Me niego Treinta Y ocho Con ochenta Para el Cabo No me ha pillado El tres Treinta Y ocho Con ochenta Eso Vale Muy bien Treinta Y uno Treinta Tres Sesenta Perfecto A ver si llegamos hoy al nivel nueve Y estamos un pelín más cerca De contratar a alguien Porque ahora mismo hay tantos productos Que si estoy en la caja y mirando esto No me entero Aceite falta Noventa y seis Ochenta Eso es Diecinueve Con setenta Con buen Die Lo vieron A ver Este buen hombre Eeees Eeees De catorce Con cincuenta Se lo han Vio Mira 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 Que viene A ver La nevera Cabo Perfecto Uno de pan Uno de aceite Uno de pan Uno de aceite Y lo leemos Está bien Uno de pan No da aceite Si Uno de pan No da aceite Uno de pan No da aceite Pan Y aceite Comprar Atender Cobrar Devolver Perfecto Vamos a poner El aceite Vale Muy bien Ahora voy Denme Un momento Denme Un momento Sea quien sea Por favor Ha dicho Algo de un precio No se cual Que precio Se ha quejado Ese hombre Veintiuno No Veinti Veinti Uff Arreglen esto Por favor Que no pillan Los botones Quince con diez Quince con diez Eso es Vale Ha tenido que ser Uno de la izquierda Ha cogido café Tiene que ser Eh O el aceite No aceite Creo que ha pillado Ah no Pero ha pillado Al lado O el aceite O el té O el azúcar Aceite Té O azúcar Vamos a mirar Ahora Aceite Té O azúcar Con que Se habrá quejado Del precio Fíjame Me estoy cansando Ya de devolver Tanto dinero Vale Esto lo ha cogido Esto lo ha cogido Esto va a ser Cinco Con Veinte Y ya por si acaso Si Se ha quejado De eso Encendemos la luz Como los productos Va bien Va bien todo Si Uno de queso Uno de queso Uno de leche El café lo puedo poner ya Uno de queso Uno de leche Uno de queso Uno de leche Y el rechop está bien ¿No? Uno de queso Uno de leche Triqui triqui Si Uno de queso Uno de leche Déjeme un momento Caballero Que Haga un pedido Uno de queso Y uno de leche Muy bien Hacer el pedido Incluía reponer Vale Uno de queso Y Uno de leche Vale Aquí abajo cabe El excedente Y Cuanta leche venía En En una caja Cuanto pesaba eso Por dios bendito Treinta y siete Con Treinta Caballero Tengo una buena noche A ver Cincuenta con ochenta Uh La compra más grande Hasta el momento El caballero de Smogin Cuarenta Cambio de cincuenta Y lo tiene Treinta y seis Diez Uno de huevos Serían Cinco Vamos a dejar que En este caballero Vamos a cerrar ya Bueno Este también Ya está Vale Tenemos ya el nivel nueve Perfecto Una de harina Roja Vale Harina Arroz Harina Arroz Vamos a dejarlo apuntado Harina Y arroz Venga hombre Un poquito más de brío Perfecto Muchas gracias Cincuenta y siete con veinte La compra más grande Hasta el momento Y este caballero Creo que no lo va a superar Treinta y seis con veinticinco Vale Y una de café También habría que pedir Y una de café También Gracias Pues muy bien Va bastante bien El asunto Con que hemos perdido dinero El alquiler Evidentemente La factura Costos de mejora Costos de abastecimiento Y ya está Hemos perdido dinero Hoy Hemos perdido dinero Hoy Bueno pero los costos de mejora Los descartamos Y ya hemos ganado El alquiler Y la factura Son constantes El costo de abastecimiento Puede variar Pero siempre va a estar ahí Los ingresos Pueden variar Pero siempre van a estar ahí Y el costo de mejora Ha sido algo Puntual de hoy Por el tema De la licencia Queso Y aceite de oliva Queso Y aceite de oliva Aceite de oliva 6.85 Vamos a seguir Con lo de 20 céntimos Y queso 4.10 Estas cajas Están vacías Vale En cuanto a muebles No hay nada nuevo Puedo comprar otra caja Pero si no tengo Un cajero aquí No me sirve Mira puedo comprar Otra licencia Vamos a pagar las facturas Aunque al tercer día Se pagan automáticamente Rarito Pero bueno Podría expandir La tienda También Contratar a alguien Necesito nivel 10 Vamos a expandir la tienda No me hace falta Adiós ¿Y esto? Opa Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Tío Vamos a echar todo Para atrás Vale Esto me permite Incluso ponerlo aquí No No me lo permite Perfecto Porque la verdad Es que no me gusta Tapar la ventana Esto aquí A ver Esta estantería Esta estantería Un poquito para atrás Un poquito para adelante Un poquito para atrás Ahí va Bien Esto Un poquito a la izquierda Un poquito más a la izquierda Un poquito a la derecha Un poquito más Palante Atrás Ahí va Y tú por fin Cabes al lado Opa De serie Bueno Te voy a separar un poco Eso sí Te voy a separar un poquito Porque no me gustaría Que la harina Y la pasta Se enfríen La verdad Muy bien Tú entras Y ves Un espacio aquí Para hacer Un bailecito De salón Increíble Pero bueno Te voy a poner aquí A bailar bachata Si te apetece No Y el cartel Lo han puesto más lejos No me diga eso No me diga eso Que no me apetece alejarme Hermano ¿Me está haciendo el mungual Con tacones? ¿Me está haciendo el mungual? Aquello está patinando Hermano Y un Volkswagen Y un Mercedes Y una camioneta de forma Vale Que es muy grande la tienda ¿No señora? Uno de agua Uno de huevo Uno de agua Uno de huevo Uno de agua Uno de huevo Oye yo no tenía un pedido por aquí Bueno pues vamos a aprovechar Y le metemos el agua Y el huevo Uno de agua Y uno de huevo Perfecto Esto le va a costar Un total de 38,20 Uno con 80 Es su cambio Muchas gracias señora Por visitar Alimentaciones Hasta Regia Espero que vuelva pronto Tengo un momento caballero Tengo un momento que terminé de reponer Que acabo de hacer el pedido Que debí de haberlo hecho antes No lo discuto Pero que estoy muy ocupado Estoy muy ocupado caballero Vamos a poner aquí Las de almacenaje Toma ahí Toma ahí el café Toma ahí el café ¿Cómo se pone el café delante? Eso ya señora ¿Cómo se pone el café delante? Vuestra Vale Vamos a atender a este caballero Que solo quiero un poquito de sal 5 Con 40 Vale 24,70 Señora Ponga el pin por favor Muchas gracias Buenas tardes Aunque todavía no es por la tarde Pero bueno Siempre puede bailar un poquito 38 dólares Perfecto Caballero Muchas gracias señora Incluso sería 29,90 ¿De acuerdo? Muchísimas gracias Vamos a seguir poniendo Vamos a poner el arroz Antes de que digan que no hay arroz Madre que digan que no hay harina Uy la pasta también tengo que comprarla Qué bendito 13,70 Va perfecto caballero Muchísimas gracias 52,95 Señora 2 Con 5 Lo suyo Ahí lo tiene 23,40 Su cambio es de 60 Vamos a ver Que tenemos Nada Perfecto señora Muchas gracias Ahí arriba cabía Pasta Uno de pasta Y uno de aceite Uno de pasta Y uno de aceite Uy 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 Esto se está llenando Uno de pasta Y uno de aceite Y esta compra me parece una mierda No pues nada Simplemente Porque Para lo que me cuesta Podría comprar 10 igual Vale Esto por aquí Vamos a atender caballero Perfecto Muchas gracias Señora Un dólar Para usted 95 22,70 ¿Qué pasa con la sal? No encuentro Vale No hay sal No hay sal Hay que comprar sal 22,70 Ah no Ahora todo el mundo Va a buscar la sal No vea Vendo la mejor sal Que hay en el mundo 16,70 Vale 1,2,3,4 Triqui, triqui, triqui Perfecto Eso es suyo También busca Basal Digo que están asaltando Por la tienda Es que están asaltando Por la tienda A ver si llegamos al nivel 10 Puedo poner ya un cajero 0,80 Ahí lo lleva Es 1,2,3,4 Perfecto Vamos a reponer un poco Vale Vamos a seguir reponiendo Eso es Una caja afuera Aceite Eso es Vale Ahora mismo voy caballero Pero mírame Esto no Esto Dios bendito Tío Creme de cacahuete Sal Dios 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 Muchas cosas Uy Que compra más grande Uy Que compra más grande No es la más cara Desde luego Pero bueno Se le agradece La participación Uy Uy El punto no me lo pilla 5 Me cago 5,20 2,25 Perfecto 43 60 Perfecto 35 90 Muy bien Vamos a encender la luz Vale Eh Dame un momento Señora Necesito Espaguetis Para arriba Espagueti Harina Vale A ver Vamos a ir de arriba Para abajo Vale Cereales Cereales Sí, sí, sí Cereales Eh Esto 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 La nevera Va medianamente bien Esto Esto Y Voy a poner Dos de estos Vale Voy a reponer Un momentito Esto Vale Espaguetis Siguiente Ya luego tiro las cajas Me da igual Harina Arroz Arroz Té Creme de cacahuete Cereales Cereales Y por último La sal Vale La tenemos por aquí El cambio 48 Con 95 Muchísimas gracias Vale 83 50 Muy bien Muchas gracias 63 Con 5 Muy bien La compra más cara Hasta el momento Hasta el momento Muy bien Muchas gracias Venga 3 Con 25 Perfecto Se supone que me he equivocado en algo Puede que haya mirado mal el número 42 Con 60 Perfecto 53 30 Vale No va a venir nadie más Pero yo voy a cerrar ya A ver Muy bien Las podría dejar aquí fuera Pero no me mola Sé que no afecta en nada Porque los coches pasan por encima Y no ocurre nada Pero no No me apetece No me apetece Tenerlo ahí en medio Vamos a limpiar un poquito Las cajas de dentro también Vale Me molaría poder llevar Cajas vacías De dos en dos Por lo menos Pero bueno A ver Ahí que había Esto Vale Puedo poner más de crema de cacahuete Eh Dios Es que anda arrasado hasta con la nevera Y es que no hay queso Vale Vamos a ver Aceite de oliva voy a traer Azúcar voy a traer Vale Aceite de oliva Y azúcar Traigo Pan Eh Y harina azul Traigo Harina roja No Crema de cacahuete Sí Cereales también Y para la nevera Leche, queso y huevos Leche Queso Y huevos Ahí está Terminamos el día Puntos de tienda 199 Nada mal Nada mal 999,05 Ay Que casi ingresamos mil hoy Qué bueno Ay El costo de mejora ha sido de la tienda Pues si hubiese ingresado mil tí Café baja 9,40 Y hemos dicho que la leche sube 3 euros Vamos a terminar el pedido 2 de queso no he puesto yo 2 de queso no he puesto Pero vamos que lo necesite igualmente Vamos a empezar por el pan Por ejemplo Vale Una cosa menos Seguimos con el azúcar glass Vale Siguiente caja Aceite de oliva Muy bien Me va a sobrar un poquito Pero bueno No pasa nada Lo guardo aquí Y ya está Siguiente caja Es de harina De la barata Por el nombre diría que alemán Y la otra Por la bandera que tiene Diría que francés Cereales Me va a sobrar un poquito también No me preocupa Leche El albe Vale Me va a sobrar un poquito No creo Sí, me va a sobrar Lo ponlo ahí abajo Escúchame Cuánto me sobraba Queremos el cacahuete Vamos a poner aquí al lado Aunque pone mantequilla Pero bueno Yo qué sé Huevos Vale, perfecto Eso por ahí Y quesito, quesito, quesito Quesito Aquí dentro Y más quesito En la nevera Ahí Vale Esas tres cajas están vacías Esta es diferente a esa Así que esta de los cereales La vamos a guardar Pero esta sombra Muy bien Yo creo que hoy Si llegamos a Al nivel 10 Para contratar un cajero Yo creo que hoy Sí A ver cómo va el día Vale, primera cliente del día Muy bien ¿Cómo puedo poner las estanterías Luego? Las puedo poner De dos en dos Saliendo de la línea Que une esta Por ejemplo Estas dos Una aquí Y otra aquí Y aquí lo mismo Una aquí Y una aquí Y así dejo Tres pasillos Desde los que puedo ver La nevera Estos dos estantes Y estos dos estantes O sea, esto lo veo entero Esto veré es helado El arroz no lo veré Y esto veré es helado Y el azúcar de esta parte No lo veré Pero bueno ¿Qué tal señor? No se preocupe Es un resfriado común Simplemente es que He cogido un poco de frío Con la noche ¿Usted tampoco se preocupe Caballero? Agua muy cara Vale, agua muy cara Voy a atender A estas dos personas De aquí Y vamos a ver El precio que tiene el agua 14 14 14 14 60 Muy bien 70 Para ti Muy bien Que le vaya bien Caballero Un alpin por favor Gracias A ver Su compra sería un total De 27,95 Le devolvería 22,5 Venga vaya Tenemos a este hombre también Para que se pueda ir 9,80 Vale El agua ¿Qué precio tiene el agua? Sí Está un poquito subido Pero tengo que comprar igualmente Vamos a comprar un poquito de agua ¿Algo más? Pasta 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 ¿Algo más? No Lo pedimos ya Porque la pasta Se me va a acabar Ahora mismo La pasta Se me va a acabar Ahora mismo Vamos a hacer Por ahí Y el agua Vamos a llenar esto Perfecto 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 Y llenamos ahí abajo Muy bien Esto para mí 11,60 Caballero Buenas tardes Señora Lo suyo sería 28,80 71,20 Esto cambia Muchas gracias Usted caballero Me debería pagar 16,20 Y le voy a cobrar 16,20 ¿Qué opinas? Lo suyo 33,40 No tiene cambio Muy bien Muchas gracias The Manning White Paga 54,35 Porque no lo voy a hacer Ningún tipo de descuento Y este hombre Pues Me va a pagar Un total de 56,60 Porque Casualmente Tiene un descuento De 0,00 Vale Vamos a usar La caja de los cereales Dijimos que la de los cereales Era distinta Así que la vamos a guardar Bueno Después seguimos Buenas tardes señora 19,20 Su cambio Es de 80,80 Muchas gracias Vamos a poner un poquito Vale Eso por ahí Luego lo tiro Es la basura Eso por ahí Oye Caballero Buenas tardes caballero ¿Qué tal? 44,15 Sería lo suyo Muchísimas gracias 13,40 Tú no tienes los 40 ahí Vale 1,60 Qué buena compra caballero Qué buen precio caballero 47,85 ¿De acuerdo? Muchas gracias 6,40 Muy bien señora 57,40 57,40 Le he dado muchísimo más Creo Me he equivocado He dicho 57,40 Y en vez de darle el cambio Le he dado dinero De gratis He perdido dinero Pero bueno No pasa nada Volver a otro día Comprando más cosas Creyéndose que soy gilipollas Y no hace mal creyéndose Lo que pasa es que ese día estaría al tanto Y a esta mujer le da 5 céntimos más Vamos a hacerle la misma Pero con menos dinero 35,50 Ya tenemos los 1000 dólares Y ya tenemos el nivel 10 28,28 28,8 28,8 Eso es 32,05 ¿Cómo lo pago en correcto? Ah no Vale Con 0,5 Un momentito Un momentito Un momentito A ver ¿Es posible? Oh Es posible Puedo comprar una licencia Pero no es el momento Vamos a pagar las facturas Mientras Puedo expandir la tienda Otro poco más O comprar el almacén Uy 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 Qué opciones hay Me encendé la luz Y ahí se ve Qué mala huella Qué buen detalle Vamos a comprar Más estanterías Vamos a empezar por 3 ¿No? Un, dos Tres Sí Yo creo que 3 es bastante Voy a poner Voy a poner una más Voy a poner una más Voy a poner 4 Y mientras Nuestro compañero Atiende Yo voy a poner esto Ahí está Bien A mi parecer No le he dado A que se A ver ¿Me puedo poner aquí? ¿Lo veo mejor? Sí Vamos a hacerlo así Le damos un pasillito Vale Lo acercamos Eso es Y aquí hacemos así Y lo pegamos Un poquito para adelante Un poquito para la derecha Un poquito para adelante Un poquito menos Bueno Voy a intentar que valer Sé que no está perfecto Pero me va a valer Y esto Aquí Perfecto Se ve perfecto No se ve tal como yo decía Se ve un poquito menos Por este lado Pero bueno A ver Hay que comprar luces también ¿Puedo comprar luces? Sí Se podrían comprar Dos focos Eso es Vale Ya está Sal Que me ha quedado Cacahuete Harina Harina Pasta Azúcar Vale Me da igual Voy a comprar De todo Pero de todo De todo De todo Vamos a hacer un pequeño cambio Con el inventario Vamos a poner la sal aquí ¿Vale? Vamos a poner la sal ahí La harina Vale Esta caja no es para esto La pasta La vamos a poner Aquí arribita Aquí Eso es Aquí pongo Tres más De espaguetis Vale Vamos a mover la harina Con la harina Vamos a hacer lo mismo Pero lo vamos a poner aquí Así Cuatro de esto Y cuatro de eso Muy bien Esa va a ser la primera compra Que vamos a hacer Junto con los focos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Ah, ya es el máximo Puto madre Vale Pues esperamos a mañana Me da igual Hemos perdido dinero No me importa Harina, espaguetis, queso y sal Harina, espaguetis, queso y sal Harina Harina Espaguetis Queso Y sal Vale Vamos a hacer la compra Que tengo aquí programada Perfecto La leche La harina va aquí Me va a sobrar un poco No me importa A ver La harina va aquí Muy bien Y así lo tenemos Pan, crema, cacahuete Lo de la nevera Sal Arroz Cereales Esos cuatro Azúcar Esos cuatro Esta harina aquí Esta harina ya está Esta pasta ya está Espaguetis aquí Este aceite aquí Este aceite aquí Té Y café Nos vamos a quedar con 96 O yo que sé Por ahorrar un poco Pero vamos Que sabiendo que lo vamos a gastar Poco me importa Vamos a poner estas cajas bien Y ya está Aquí hay sal Perdón Sí Y ya estaría gente Ya nos vemos otro día Pepe Despídete Anda No gente Como dicen hasta reyes siempre Buenos días Buenas tardes Buenas noches Esto Viva España Y viva Cristo Esto lo corta O lo va a poner Pecador Contempla el día final En que han de dar cuenta Los hijos de Adán En un verde valle Que es de Josafat Envuelto en pavesas Salud Gracias por ver el video